¡Muy buenas! Bienvenidos, hoy os traigo la review del altavoz Santech Muscle Cube. Hacemos un pequeño repaso por la caja, una caja de cartón simple, no tenemos nada en los lados y las características en la parte de atrás. Abrimos la caja y nos encontramos con lo siguiente. Manual de instrucciones, bastante completo. Más papeles, mando a distancia, que por cierto no trae pilas, cable jack-to-jack, un micrófono para cantar en modo karaoke, cable de carga y por último el altavoz, este Santech Muscle Cube. Antes de centrarnos en el altavoz vemos rápidamente el mando, un mando a distancia con todos los controles necesarios para play y pausa, pasar a la siguiente canción, cambiar de función y encender y apagar el dispositivo. Un mando pequeño, cómodo, pero no trae pilas, hay que comprarlas aparte y son dos pilas AAA. Visto el mando pasamos al altavoz y tenemos un altavoz grande de 24,8 x 24,5 x 21 centímetros y un peso elevado 2,5 kilos. La construcción, plástico de una calidad media-baja y tenemos un asa para llevarlo de un lado a otro de forma cómoda. Haciendo un pequeño repaso tenemos en la parte frontal rejillas, nada en la parte izquierda y derecha, en la parte superior tenemos la botonera y una pequeña pantalla, en la parte de atrás un asa para cogerlo y también las conexiones y por último pieza antidealizante. Ahora hacemos un repaso por la parte de arriba, por la botonera, una botonera bastante amplia con muchos botones, tenemos cambios de función, play y pausa, grabar, siguiente canción, canción anterior, cambiar las luces, volumen menos, volumen más y encender y apagar el dispositivo. Y en la parte central tenemos una pequeña pantalla en color azul que nos va a indicar si estamos en modo bluetooth, en modo radio o bien el volumen, también la emisora y todos esos detalles. En lo que respecta a la conectividad es amplia, tenemos bluetooth 5.0 que funciona bien para música pero no para vídeos, aquí sí que hay latencia y por tanto para eso no lo recomiendo. No tenemos NFC y sí tenemos jack to jack, micro SD y puerto USB. También podemos conectar el micrófono que viene para cantar y utilizarlo como karaoke y también podemos conectar a través de un cable jack más grande una guitarra. La autonomía del dispositivo sí que es mejorable, tenemos 1800 mAh que nos da una duración máxima de 6 horas que en la práctica a un volumen medio alto se queda en torno a las 3 horas y los tiempos de carga en torno a las 4 horas. En lo que respecta al sonido tenemos un solo altavoz de 6.5 pulgadas y un máximo de 20 vatios, el funcionamiento correcto pero no tenemos una gran calidad. Tenemos un sonido medianamente alto pero carece de calidad, tiene un sonido muy hueco y no está equilibrado. Los graves quedan en un segundo plano y hace que la experiencia sea un poco gris. Dicho esto vamos a ver cómo suena en la prueba de sonido. Dicho esto vamos a ver cómo suena en la prueba de sonido. Dicho esto vamos a ver cómo suena en la prueba de sonido. Y hasta aquí la review de este altavoz de la marca Santech. Un altavoz indicado para aquellos que queráis un altavoz para fiestas, aunque ahora mismo fiestas pocas. Y aquellos que quieran un altavoz para karaoke para conectar el micrófono, utilizar el que ya viene de forma alámbrico o bien conectar la guitarra o lo que sea. Aquí tenemos un sonido medio bajo, no es muy bueno, en ese sentido yo no lo recomiendo. Si estás buscando un altavoz baratito, básico, para poner el micrófono y hacer un karaoke, sí te lo puedo recomendar. Pero si quieres un altavoz para escuchar música y muy muy de vez en cuando cantar, pues no te lo recomiendo. Tiene cosas muy buenas como por ejemplo la amplia compatibilidad. Tenemos microSD, pendrive, cable, bluetooth y la verdad es que ahí está muy bien. También me gustan mucho las luces. Creo que están muy conseguidas y me gustan. Pero creo que hay mejores opciones en el mercado y además este modelo está enfocado a un público más específico. Y de precio tenemos 70 u 80 euros, depende de la tienda. Un precio que me parece elevado y por el cual no puedo recomendarlo. Y poco más, espero que este vídeo os haya gustado y quiero agradecer a la marca Santech por confiar en mí y mandarme este producto para poder analizarlo. Sin más, me despido, espero que este vídeo os haya gustado y si es así, ya sabéis, like, suscripción, compartir y todo eso. Nos vemos próximamente con un nuevo vídeo. Hasta la próxima.